La playa, mi playa de Marbella Cuando con ella me siento muy apretado Cuando con ella me siento muy apretado Entonces empieza mi cumbia Al sabor de las palmeras Tengo mi pa' que te vela Acá va la Lalo Filomena Baila, baila, fenomenas Báilala, baila Bienvenido Estás escuchando sonideros.net Cabina Caja Pesa Sonidos 12 años de pista El domo Bueno, quiero saludar a mi gran amigo Octavio, el tal Tavo Que ya está transmitiendo para sonideros.net Déjenme que decirle que el buen Octavio está haciendo un trabajo increíble en YouTube Porque el buen Tavo está subiendo los sets completos No le está cortando nada No le teme que lo censuren ahí en YouTube Que lo desmoneticen Porque es lo que le interesa Es promover el ambiente sonidero Y la música latinoamericana Bueno, menos bla, bla, bla Y más, más, más música Más discos de vinil originales de la época Vámonos Bueno, ya voy a empezar de raro con mi música rara Pero vámonos al año 1965 Vámonos a la ciudad de Nueva York Porque esta es la música de Ramón Santa María Rodríguez Mongo Santa María ¿Listos? ¡Ahí viene manteca! Échale manteca Yo soy el manteca Más bravo del solar Que yo soy el mantequerito Más bravito del solar La traigo bien dura Y bien sabrosona Para los pollitos Que le gusta el vacilón Porque Mongo Santa María Y el mantequero Más bravo del solar Que yo soy el mantequerito Más bravito del solar Ajá Ajá Guaguancó, neoyorquino Cuando Siá Pego la manteca Los pollos Pongo a gozar Belén Mantequero Tú eres el mantequero Tú eres el bravo del solar Tú eres el bravo del solar Tú eres el bravo del solar Mantequero Tú eres el bravo del solar Te quedé champao de Cholula De Puerto Rico De Puerto Rico Monco Santa María Te quedé champao de Cholula Te quedé champao de Cholula Ciudad de Nueva York Tú eres el solar Año 65 Quiero manteca Ajá Tú eres el bravo en el Cholula Mantequero Tú eres el bravo del solar Juega, mongo Ataca, manteca Con manteca Con manteca Guau Te quedé champao Tú eres el bravo del solar Mantequero Tú eres el bravo del solar Mantequero Extraído del álbum el bravo Con el solar Monco Santa María Mantequero Tú eres el bravo del solar Mantequero Mantequero Tú eres el bravo del solar Ajá Ataca, mongo Santa María Guau Con el chino Juega, mongo Ajá Con manteca Con manteca Mantequero Tú eres el bravo del solar Ahí está para todas las musas sonideras Marisol Mendoza Mantequero Mantequero Tú eres el bravo del solar Y para toda la banda de los doblemes Magdalena, mi chuca Ataca, manteca Mantequero Tú eres el bravo del solar Así, con manteca Mantequero Tú eres el bravo del solar Y la chaparrita Y la chaparrita Mantequero Tú eres el bravo del solar Ajá Manteca amarilla Guaguancolo y orquino con mongo Santa María Año 65 El champo de Cholula El champo de Cholula Ajá Puerto Rico de Puerto Rico de Cuba Mantequero Tú eres el bravo del sol Eh, mantequero, manteca Ahí está para hacerse la rumba Es el bravo en el solar 12 años, pista el domo Mantequero Tú eres el bravo del sol Nueva York y su música ¡Vamos! ¡Wow! ¡Con manteca! ¡Con manteca! Mantequero Ataca, manteca Mantequero Tú eres el bravo del solar Mantequero Ahí, na' más Mantequero Tú eres el bravo del solar Así, con manteca Último cachete Mantequero Tú eres el bravo del solar ¡Wow! Santa María Manteca Descarga en neoyorquina Tú eres el bravo del solar ¡Ajá! ¡Manteca amarilla! Mantequero Tú eres el bravo del solar Mantequero Mantequero Tú eres el bravo del solar Agoniza y se va Se va Se fue Se va Hasta ahí ¡Alelele! No, 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 la, la, la Agoniza y se va Para tocha la banda de la WM ¡Chia! ¡Manteca! Hasta ahí nada más Mongo Santa María Año 1965 Sonideros.net Apoyo total al Movimiento Sonidero Sonideros.net Apoyo total al Movimiento Sonidero Suenan Bueno, hasta ahí vámonos con el siguiente sencillo Hoy en estos 12 años de pista El domo Y este sencillo se lo quiero dedicar de todo corazón a mi carnalito Lalo, la gente de Club del Montón Que dice Robert Hoy tienes que estrenarte un tema chingón Y ahí te va una gaita Una cumbia gaita Desde Caracas, Venezuela Con el trío Venezuela Atentos, cumbiamberos Atentos, cumbiamberos Güepajé Ajá Arriba, milo Porque hoy queremos estrenar este sencillo para todos ustedes El año es 1964 Esto es Caracas, Venezuela Trio Venezuela Atentos, todo el mundo ¿Listos? Güepajé Güepajé Chia Arriba, milo Cuando yo bailo con la negra, filo menos Cuando yo bailo con la negra, filo menos Siento que por mis penas Hay un sabor a cumbia Bailando en mi rica playa Mi playa de Marbella Solideros Solideros.net Apoyo total al movimiento Solidero Entonces empieza mi cumbia Entonces empieza mi cumbia Al sabor de las palmeras Prendo mi pa' que te vela Acá va la Lalo Filomena Guau Baila, baila Baila, baila, filo menos Baila, baila Baila, baila Baila, baila Cumbia Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Cumbia Dime Cumbia Baila Cumbia Cuando yo bailo con la negra Filomena Cuando yo bailo con la negra Filomena Siento que por mi fe Ahí está para las musas sonideras Marisol Mendoza Bailando en Mamba Duende Dinastía Duende de Tacuba Para la princesa Duende Las cala presente Cumbia de Caracas, Venezuela Cuando con ella me siento muy apretado Cuando con ella me siento muy apretado Entonces empieza mi cumbia Al sabor de las palmeras Prendo mi paquete de velas Bailando con Filomena Porque es la expresión de la costa colombiana Adaptado a Caracas, Venezuela Cuando yo bailo con la negra Filomena Cuando yo bailo con la negra Filomena Siento que por mis venas Hay un sabor a cumbia Bailando en mi rica playa Mi playa de Marbella Para mi carnalito Beto Para mi carnalito Beto Prendo en mi palmeras Prendo mi paquete de velas Bailando con Filomena ¡Arriba! 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 ¡Último cachete! ¡No voy a pecar la boquilla! Ahí está para el sonido Enigma 78 Trío Venezuela Y sus chicas de climáticas Bienvenidas, buenas noches Hasta ahí y nada más Este sencillo Hasta ahí y nada más Alguien que te va silbando Alguien que te va silbando La verdad es muy bonito ver a tantas caras conocidas Caras, caras conocidas que vimos por primera vez hace 12 años Cuando 5 sonidos comenzamos esta pista Y había 10, 15 personas Y una bola de locos ahí que nos seguían Pasamos cámaras y micrófonos desde el Peñón de los Baños Ahora sonido Continental 2000 Descarga la aplicación sonideros.net En Android, iPhone y Huawei Totalmente gratis Sonideros.net Sonideros.net